El personal de la Secretaría de Salud de México brindó atención especializada a personas que se refugiaron en albergues tras la erupción del volcán de fuego que ha causado centenares de muertos y desaparecidos en Guatemala. Las unidades médicas móviles de la dependencia mexicana se instalaron en el departamento de Escuintla, donde se ubica la mayoría de los 19 albergues. Están conformadas por médicos generales, odontólogos, enfermeras y promotores de salud para atención primaria, consulta odontológica, entre otros auxilios preventivos. En total, son 13 profesionales más un médico director y otro supervisor. La cooperación humanitaria mexicana se ha enfocado en las personas que habitan en los albergues, donde reciben alrededor de 4.000 personas y les brindan atención médica, medicinas y educación para la salud. Las unidades médicas móviles atienden las 24 horas, tienen capacidad para brindar unas 120 consultas por día, además se realizan alrededor de 200 revisiones odontológicas. La erupción del volcán de fuego, que afectó a 1.714.387 personas, ha causado 110 muertos, 197 desaparecidos, 57 heridos y cerca de 4.000 damnificados, según datos oficiales. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.